No les pondré las cosas fáciles. ¿Por techo? ¿Lato sigue? ¿No dan cámaras, Svay, de momento? ¿Por dónde? Por PIN 2. ¿Vivas, vivas? ¿Garage, garage? ¿Garage, garage? ¿Se abrieron por el LAT? Ah, Nicolás, ¿quién PIN 2? Ya me miraron, no, no, me voy, me voy, ya me miraron. La chiva tiene buen aspecto. Van a entrar por gato. ¿Tienen hueco ahí? Tienen hueco en la reportada. Estoy vendido acá, eh. No pasa nada, Nico, tú puedes. Yo soy mejor que todos nosotros. ¿Entró otro? ¿Qué? ¿Muchachos? ¿Huevón? ¿Entró en oficina? ¿Quién está cubriendo oficina? Tú estabas cubriendo oficina. ¿Ahí no? Exacto. ¡Viva activada! No tengo info. No, en garaje ya no hay nada, en garaje ya no hay nada. ¡Hijo de perra! ¡Vente, ve, ve! ¡Vuerto en garaje! ¡No, viste! ¡Eh, detectaron unos escaleras, escaleras, escaleras! ¡No me sorprenderían! ¿Están plantando nada? ¿Pero huevón? ¿Pero si todos están en nada? ¿Qué te pasa? ¡Ve huevón! ¡Estoy afuera de... ¡Está a la izquierda! ¡Ventana, ventana, gringui! ¡Otra! ¡Ah, yo no tengo paro! ¡Ventana! ¡Window, window, window! ¡Ventana, sí! ¡Ventana, baby! ¡Ventana, baby! ¡Si te pones ahí detrás, puedes desplantar, creería yo! ¡No! ¡Ah, sí, hazla! ¡Bueno, sí! ¡Eh! ¡No, no, puede desplantar! ¡Esto es de la bomba, tal vez! ¡Ay! ¡Marito, casi se matan! ¡Pero huevón, hágale desplante, desplante! ¡Copi, confíe, confíe! ¡No me ayudan! ¡Duit, ¡Duit! ¡Copi, ¡Duit! ¡No, es que deseo hoy, huev**, se queda quieto! ¡Dalo, ¡Dalo! ¡Pero qué haces, huevón! ¡No, que marica! ¡Uy, no, no, no! ¡Uy, no! ¡Vamos a... ¡Vamos a lo que Alucinor hizo! ¿Sabes qué fue la caga? Es que ninguno cubrió B, huevón. Oiga, compañero, pero... ¡No, estaba cerrado, huev**! En B, no en A. Oiga, sí, 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 es que el Nicolás, marica. Y es que es lo que le digo, que los calados son una mierda. Pero es que me hicimos olvidar, pero yo decía, ¿pero por qué no miran A? ¿Qué no vi? Que están plantando en A, y todos en A parados. Buscando dónde estaba planta. La próxima revisen, pero no revisen bien. Pero si la vuelta acaba... Y el Kirin, el Kirin sí es una huev**. ¡Uy, puta! Marica, otra vez cerraron, huev**. No, este marica hay que matarlo, huev**. ¡Garani, muerto! Muy buenas, Nico. ¡Qué nota, compañero! Pero estoy vendido, ya saben que estoy aquí. Pues nada, Nico, aguanta. No se les pierde el tiempo. Están subiendo por acá, Pintín. ¡Spec y O activo! Buscando dispositivos. Cuidado, Maverick aquí, en este punto. ¡Spec y O activo! No sé si entrarían por sotano, huev**. Creo que escucho por... Bueno... ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! CCTV. Tres pirobos. Ah, los tres están por CCTV, sí. Dos, 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 únicamente. Maverick estaba por acá. Pues habían dos adentro y uno por fuera de CCTV. Creo que no me sabré siguiendo, o sea, sí. Yo miro que nos lo suban por escaleras de Norten. Pero no está llegando, no. Estoy mirando, huev**. Yo tengo... ¿Dónde? Desde... Construcción. Pero bueno, no ha entrado, eh. Ahí está, ahí está. ¡Mátalo! ¡Muerto! 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 Muy buena, muy buena, muchachos. ¡Muerto! 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 Desde abajo, zapacho. Destacular. Me saqué la ballena. Ok. ¡Muerto! Segundos para la inserción. ¡Muerto! 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 Aami. ¡Muerto! ¡Sí, me duele! ¡Ibú! Muié, ¿cóno te desapareció? Ayuno con mierda. Quién está el espectáculo. Bueno, le apuesto que el... ... ... lleva mierda. No creo Voy a sacar mi as en la maja Ok Bueno, bueno No le vuelves con esto Ah, pues entonces compranme Están droneando azul Pero no sé dónde esa chica Y compranme un cigarro Droneando azul sin señor Tienes tres Cocina aún No asoman Aún no asoman por cocina Ya asomaron aquí Tres ¿Y obvio? La Kiva tiene buen aspecto Bueno Reponiendo cargador Estoy mirando cueva Ah bueno, está Teri Están maldita Tú lo dijiste Activa activada Nada arriba, en cocina no han entrado Por garage creo Sí, están droneando Están droneando Droneando, acá va el drone Pin 5, están acá rompiendo Están arriba Están arriba, creo que Ah sí, ya lo vi Ya lo vi Acá abren Abren hueco en pin Abren Es tuyo, tú sí A la izquierda Ha estado arriba uno mío Tres Cambio cargador No vale, tengo cámara arriba Velo Le digo Mirando cámara No entra Tengo todo el face de B No entra Barrera en posición Kiva desplegada R me tira al piso Aguántala Va a abrir aquí ¿Listo? Listo, listo ¿Que ahora? Entra, entra Entra, entra Entra Era un duplón ¿Por eso? Yo en ningún momento Pari Te lo marco Te lo tengo marcando Aquí Van para Van para Ahí te lo marco Ahí te lo marco Está mirando Ahí está mirando Ahí está mirando Faltan 10 segundos Un perro infeliz ¿Landa? Quedan 5 segundos Solo está vivo uno de los atacantes ¿Listo de puta? No está bien No está bien Que mata a Chorchon En la vida No 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 Que es Que mata Chorchon En la puta Va a verse Los hizo sufrir ¿No? ¿Y ustedes? ¿En serio? ¿Es cómo agarrar a Rainbow Six? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Te la tiro, te la tiro Hay uno por carajé En el fin, te lo maté No me dañé un huevo Buenísimo, Matuso Excelente, Tuso Ay, me caí Ay, que me haya caído ¿Me ha carajé uno ya? Hijo de puta Uy, hay dos en construcción Es, puedo abrir por la barra si quieren Puedo plantar, si quieren Bueno, por habitaciones Uy, me maté con el golpe Ahí, subiendo escaleras Nico, mataba a perro Uy, marica Uy, buena, muy buena Yo vi todo Y de hecho, hice clip No, no, pues toca Estoy por acá, ¿no? Le damos el ruido acá Les voy a abrir techo Nada, listo Ay, ¿a dónde? Ay, me mato, no, joder ¿Dónde, dónde? Ya te digo, ya te digo Eh, no, están carajé, carajé Carajé, puerta Primer pin Cuidado, hasta arriba En parrilla, en parrilla, en parrilla Bueno, pero por favor, ¿qué pasó, marica? ¿Qué pasa, mano, por la cara? Exacto Listo, seguimos Paramos, paramos Son las ocho No, tú, hasta las nueve Hasta las nueve Hasta las nueve Ya tu culo se me mueve Tome valor, tome valor La del pisco, la del pisco Esta noche darle la del pisco a tu novia, Nico Por qué río No, tú, hasta las nueve